Muy agradecido con toda la gente del Parque Extremo, con Jorge Juan, que ha hecho un trabajo y una labor espectacular. Hoy presentamos la colección Primavera-Verano 2012, que la estamos presentando después de haberlo presentado en el Cancún Moda Nextel. ¡Gracias! Bueno, presenté una colección de tejidos. Yo siempre trabajo con tejidos. Ya llevo tres años trabajando. He trabajado en Miss Ecuador, en Miss Universo, en Designer Book. También me he ido a países como Paraguay, España y Miami. Entonces, esta vez es una colección de verano que no había presentado en ninguna parte. Y son suéteres muy ligeros y es un hilo 100% biodegradable. Es obtenido de los árboles y justo apto para climas cálidos y humedios. ¡Gracias! 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 A la gente le ha gustado muchísimo la colección, así que bueno, hoy en día la gente la puede encontrar en la Casa del Coco en Cuenca o puede encontrarla también en Guayaquili en Quito, previa cita, pueden sacar una cita en www.gustavomoscoso.com y pues estaremos encantados de atenderles.